¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. No sé por qué estoy hablando así, pero parezco bastante retrasado, así que déjame un buen like. Va, 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 ahora en serio. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Cara del Finde. Los que llevéis tiempo en el canal recordaréis que era una serie que subía semanalmente con las cosas anecdóticas diferentes que pasan los fines de semana en el mundo del fútbol. Vídeos graciosos, vídeos así un poquitín pues diferentes, en plan de, yo que sé, cosas que pasen en el campo de fútbol pero que no salen en la tele normalmente. Entonces, esta serie intentaré volver a traerosla semanalmente, quiero que sea una serie fija porque os gusta mucho y quiero que me lo demostréis ya, bueno, recibiéndola con, no sé, mil likes. Quiero que veáis aquí mil likes para que pille ahí un pujón fuerte La Otra Cara del Finde. Aparte quiero recordaros que tenéis la opción de ganar un FIFA 18 en el canal, os lo recordaré vídeo a vídeo, partido a partido, semana a semana, día a día, hora a hora, minuto a minuto y que abajo tenéis todas mis redes sociales, así que seguidme sin más dilación, vamos adelante y adelante porque hay unos vídeos, bueno, bastante dulces, algunos graciosos y otros que personalmente a mí, bueno, pues, no sé, como que me emocionaron, como que me motivaron y que creo que a vosotros os gustarán. Así que empezamos con un poco de salsero. ¡Ay, mi madre de hecho! Empezamos por Jimmy Bryant, ¿vale? Un delantero del King Camp que, fijaos qué jugada, se la lleva, regatea al portero, pim, pam, portería vacía y sí, sí. Se tropieza justo antes y la echa fuera a portería vacía. Jugadón, ¿vale? Se va a trastar guiando y al final, pues, casi cae de cabeza rematando y casi se mata, literalmente. Y aparte tenemos en cuenta que lleva el dorsal 23, lo cual le da un plus de calidad a este epic motherfucking fail. Pero bueno, espero que os haya molado, eh, pero la verdad es que ya es bastante gracioso. Si la cosa va de fails, atentos a The Mastery Shine. Portería vacía, el fallo del portero, se lleva el rebote y atentos, eh, atentos porque el retraso es muy real. El retraso es increíblemente real. O sea, el pavo le meten un balón perfecto a la espalda, el portero llega tarde, se lleva el rebote, ¿vale? Que te estuve, que me lleve el rebote, papu. Tengo la portería vacía, me lo tomo con calma, me lo tomo con dulzura. Y se tropieza y casi arranca luego la cabeza del portero de una segada. O sea, Derbyshire, hijo, mete un poco de espabilina en vena, papu. Acabamos de ver dos fallos en dos jugadas diferentes. Pero si metemos un doble epic fail en la misma jugada, ¿qué sucede? Vamos con ello. Se trata del Estrasburgo, ¿vale? Atentos porque es contra el Olympique de Marsella. Una buena jugada por banda, ya veis la combinación, pim pam, el toque, el balón ahí por dentro. El pasecito, tira el palo, portería vacía y la echa fuera. Hola, la monami, luego hablan del handicap en el pipa. Esto no lo falle ni Benzema, hombre, es que madre mía la jugada. Increíble, ya os digo, la jugada es brutal. El pasecito que era empujarla a portería vacía, la tira contra el palo. Y el tío, solo con todo el arco para él, con toda la portería vacía, solo tenía que empujarla. Y la saca, pues, pues fuera. Es que, no sé, ¿qué opináis? Yo, es que me parece increíble fallar esto. Yo creo que si esto lo falla el Sporting en un partido, no sé, me dan 7 infartos y 4 derrames cerebrales. Porque es que es impresionante. Acabamos de ver cómo se fallan dos goles en la misma jugada y a portería vacía. Pero creo que este clip lo supera todo. Tenemos a un chavalín en un campo vacío que se está regando. Ya casi se cae solo, pero es que luego a portería vacía la echa afuera. Y para más colmo lo remata yendo por el balón y clavándose tremenda hostia. Clavándose tremendo cañonazo delante del cámara que seguramente le haya hecho unas cuantas fotos. O sea, si tenéis algún colega que creéis que fallaría esto. Si tenéis algún amigo que acabáis de recordarlo tras ver este epic fail. Por favor, mandadle el vídeo y decir, papu, creo que sales en el minuto tal. Porque no sé en qué minuto saldrá. Porque no sé los cortes que tengo que hacer de todo lo que llevo grabado. Pero, eh, mandarlo. Mandarlo y comentarlo aquí abajo. Quiero ver el salseo muy real. Vamos a darle ahora una vuelta al tema y vamos a dejar los goles, los fallos a un lado. Vamos a entrar en lo que viene siendo las levantadas en HD 4K. Y atentos porque esta, o sea, promete. Los protagonistas son el Riffle Andrade y Torres Nilo. Riffle Andrade es el que regatea. La primera lo deja sentado. La segunda casi le parten las ingles. Se va de un colega y la tercera, la levantada al talón, que es roja directa. O sea, la humillada es muy real, ¿vale? Le he clavado roturas que personalmente creo que son muy top. Vamos a verla aquí. La primera, pam. Venga, siéntate y vamos, Torres Nilo. Siéntate y ponte cómodo. Riffle Andrade, pum, se va otra vez. Ahí casi le revienta, casi hace el espagar. Se va de un colega y luego fijaos cómo le caza al talón, al tobillo, la levantada. O sea, muy impresionante. Podría haber reventado ya ahí la pierna. Pero bueno, una levantada que siempre nos agradece la vista, ¿no? Una entrada de anti-fair play que, oye, como sabemos, aquí cuando te calientas, cuando te están dando ahí lo que viene siendo unos regates in your face, saques ahí la de... La de... La katana. Saques la katana, de aquí atrás la katana y a meter machetazos. Pero ya se ve, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Y ahora para acabar dejando un poquitín de lado el tema entradas, goles, vídeos graciosos, os traigo un par de vídeos que a mí personalmente cuando los vi me tocaron la fibra porque no apreciamos muchas veces lo que tenemos y ver cómo otra gente intenta o ayuda a los demás a que disfruten del fútbol, pues oye, a mí me moló y quiero que vosotros también, pues en comentarios me dejéis si ya lo habíais visto, si os gustó y demás y que lo apoyéis con un like porque creo que esta gente, oye, pues no sé, merece que se le vea, que se le conozca y que darle difusión a estos actos porque me parecen cojonudos. Tenemos el Club América contra el Cruz Azul. Dos rivales en México y aquí veis a dos amigos, uno de cada equipo y uno de ellos es invidente, es ciego, no puede ver el partido, pero el otro, que aún siendo del equipo, rival, le narra el gol, le explica la jugada, le explica lo que está pasando en el penalti, le explica quién lo va a tirar y la verdad que, oye, pues fijaos que incluso como le da un poco de chance, un poco como que celebra el gol para meterle ahí la sensación a su amigo que es ciego y a mí personalmente, pues estos detalles me parecen increíbles. No sé realmente cómo acabó el partido, no sé si ganó, si perdió o qué pasó, pero yo creo que, joder, está bien que esto, pues, oye, se vea. Y este otro que realmente no sé ni qué equipo es, no sé de dónde son, pero tenemos a un padre que va con su hijo al fútbol, su hijo que es ciego y fijaos que el padre lleva una especie de campo, una especie de tablero donde va con las manos guiando a su hijo sobre el césped para que sepa cómo va el partido, cómo está pasando, lo que está pasando, por dónde atacan, por dónde defienden, lo que sucede, o sea, me parece un detallazo, realmente no puede ver lo que está sucediendo, pero con las manos está su padre guiándolo y diciéndole todo lo que está sucediendo, aparte de que, bueno, se ve que lo pasan genial porque se están echando unas risas y dentro de la discapacidad, dentro de la putada de no poder verlo, fijaos el detallazo para intentar, pues, eso, que viva el fútbol, que viva su equipo y que lo sienta, pues, como si estuviera realmente viéndolo, porque ya sabéis que la gente que es ciega, el oído, el tacto, todo lo potencia mucho más y tienen que crearse su propio entorno y, bueno, pues, de esta manera yo creo que, la verdad, seguramente el chaval, pues, lo pueda disfrutar mucho más. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya encantado, si es así, partidlo con un buen like, suscribíos, activad la campana para no perderos ninguno y el retorno de la otra cara del Finde ya está aquí. Intentaré tenérnoslo semanalmente, recordad que tenéis el FIFA 18, el sorteo activo en el canal y, nada, como siempre os digo, comentad aquí abajo si veis alguna cosa especial que os haya molado o lo que sea e invitad a vuestros amigos a que vean estos vídeos. Nos vemos en la próxima, un brazo, crack de cric de croc de crack de croc, justo se me acaba la grabación cuando voy a decir chao. ¡Gracias! ¡Gracias!